Si te digo que las personas que admiramos, los héroes deportistas de élite, también son personas que pueden sufrir problemas de salud mental, te estaría diciendo una obviedad, ¿verdad? Hola, hoy vamos a hablar con Edurne Pasaban, una mujer extraordinaria que ha conseguido los mayores hitos de la historia del deporte en nuestro país y ella también pasó por la depresión. Como decimos, afortunadamente en pasado podemos hablar de esta enfermedad. Hola Edurne, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros. Gracias a ti, te lo decía antes y te lo digo de nuevo, gracias por tu generosidad y por contarnos hoy tu experiencia. Creo que muy poca gente no te conoce, pero sí me gustaría decir que fuiste la primera mujer en conseguir los 14.000 o 8.000 en el mundo y además eres, contando también con los hombres, la vigésimo primera y me sorprendía mucho cuando leía que siempre lo has tenido como desde muy jovencita, empezaste a los 14 años a escalar. Yo creo que cuando la gente ve a una mujer tan empoderada, tan inspiradora, se piensa, oye, si ella ha podido, ¿por qué yo no? Y además también, si ella ha tenido depresión, ¿por qué no me va a pasar a mí? Sí, sí, o si ella ha salido, ¿por qué no voy a salir yo también? Podemos hacer esa lectura también. Bueno, al final yo digo que siempre soy una persona afortunada porque me he dedicado a lo que a mí me gustaba. Yo tenía, desde muy pequeña empecé a practicar alpinismo hasta los 14 años. Nunca me pensé que me dedicaría profesionalmente a aquello, tampoco pensaría que nunca terminaría los 14.000 o 8.000, ¿no? Pero la vida te va poniendo en lugares, te ofrece oportunidades y un día, pues aquello que en un momento dado empezó siendo mi hobby, terminó siendo mi profesión. Y yo soy de esas personas afortunadas que encima lo que él hacía le apasionaba y se convirtió en su propósito de vida. Y Edurne, algunas cosas que me gustaría compartir, porque obviamente entiendo que como deportista eres sobradamente conocida, pero esa parte a lo mejor más íntima que como digo por tu generosidad has compartido, tú en 2006 comienzas con ese diagnóstico que te dan de depresión. Has estado 10 años en tratamiento y has intentado quitarte la vida en dos ocasiones. ¿Cómo crees que ha vivido esto también a lo mejor tu entorno y cómo te ha sido para ti el hecho de compartirlo? ¿Qué ha significado? Porque además te dedicas, que creo que es un punto importantísimo precisamente hacer este tipo de ponencias, hacer este tipo de charlas de, pues no sé si llamarlas de motivación, pero sí de experiencias vitales que yo creo que marcan absolutamente a cualquiera que te escucha. Bueno, a ver, en un momento dado, mi carrera deportiva en los 14-8.000 dura desde el año 2001 al año 2010. Y en medio de esa carrera, en el año 2006, es cuando me diagnostican la depresión o caigo ahí en ese agujero oscuro. En un momento dado muy alto de mi profesión y de, bueno, ya llevaba 6-8.000 escalados, todo el mundo te veía como, bueno, pues no había entonces tantas mujeres que habían subido 6-8.000, entonces te ven como una deportista de élite, que te enfrentas a cosas complicadas, porque encima el alpinismo te enfrentas a la muerte, te enfrentas a situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces nadie se hacía un poco la idea de lo que me estaba pasando, de lo que, bueno, cómo caí en esa depresión, en esa ansiedad, si desde fuera, viéndolo desde fuera, parecía que lo tenía todo, ¿no? Una persona de éxito, se dedicaba a lo que le gustaba, lo que hacía no le iba mal, ¿no? Pero ¿por qué caigo en la depresión, no? ¿Por qué caigo en esto? Muchas personas piensan que puede ser por la presión que siempre nos han puesto a los deportistas, ¿no? El éxito, el esto, tenemos que ser los primeros y estas cosas, ¿no? Quizás en mi caso no ha sido esto. O sea, tú no identificas un detonante relacionado con eso, con esa presión. No, no con la presión del deportista, que sí que sé, y tengo compañeros que les ha sucedido por esa presión que no la ha sabido gestionar, pero en mi caso no es esto. Yo me planto en el año 2006 con 31 años, haciendo un deporte totalmente minoritario y totalmente masculino. Entonces, a esos 31 años, bueno, yo no, yo, a ver, yo era ingeniero, yo estudié ingeniería, empecé a trabajar en la empresa familia. También, curiosamente, un mundo de hombres. Sí. Ingeniería industrial. Siempre ha sido, sí, sí, es verdad. Y entonces, a los 31 años estoy haciendo montaña, no me dedico profesionalmente a esto, porque yo digo que te dedicas profesionalmente a una cosa cuando te ganas la vida de esto, pero yo no me ganaba la vida de esto. De hecho, yo me dediqué a la hostelería en aquellos 10 años. Entonces, me empiezo a hacer una serie de preguntas en el año 2006 que no encuentro respuestas. Preguntas que son, bueno, las que seguramente muchas mujeres se hacen a los 31 años. No te dedicas profesionalmente a lo que has estudiado. Tu entorno es totalmente diferente a lo que tú estás haciendo, es decir, tus amigas empiezan a casar, empiezan a tener hijos y todas esas cosas, y tú no, tú estás haciendo expediciones. Y entonces, vivimos quizás en una sociedad que nos ha marcado unos hitos, ¿no? Los hitos de que estudio una carrera, termino y encuentro el puesto de la carrera. En ese tramo encuentro una pareja, luego me tengo que casar, luego tengo que tener una casa, es así. Parece que está todo programado. Está programado. Yo por eso siempre les digo a los jóvenes, los que tenéis que escribir el libro de vuestra vida sois vosotros mismos. O sea, aunque ya nos hayan dicho cómo es el guión o por lo menos los capítulos que tenemos que hacer. Entonces, yo no encajaba dentro de esos capítulos en que, entonces, con 31 años caigo en la depresión porque no encajo con ese momento en el que, 31 años, mis amigas se casan, empiezan a tener hijos y yo estoy escalando montañas de 8.000 metros. Y Edurne, porque tú sí que me hablas a lo mejor de esos signos de alarma que a ti te hacen, ¿no? Un poco decir, oye, ¿qué me está pasando? Pero por lo que he entendido son psicológicos, es decir, me refiero de pensamientos vitales. Tú identificaste algo a nivel físico, porque además siendo deportista, entiendo que esto no solo es algo que te frene, porque a nivel, la cabeza es importantísima, ¿no? Y más, yo creo, en un deporte como el tuyo, pero también a nivel físico, oye, requiere algo. Tu profesión no es informática, es otra cosa. Para mí un detonante es muy grande cuando empiezas a dejar de dormir. O sea, para mí, cuando hay una pérdida de sueño, ahí es el primer momento en el que te tienes que empezar a preocupar. O sea, yo entrenaba un montón, un montón. Yo tenía que llegar agotada a la noche para descansar esas horas que teóricamente tendría que dormir plácidamente y disfrutar de ese dormir, ¿no? Yo no dormía. Yo no podía coger el sueño, me despertaba y ya se acabó, ya no dormías. Entonces, cuando ya empieza a perder el sueño, es ahí cuando yo me empiezo a preocupar. Eso sumado a una pérdida de muchos kilos, de que de repente tu cuerpo, pero a ver, pero si yo llevo una dieta, llevo una... O sea, a ver, más que nosotros, que estás súper controlado por muchas cosas, empiezas a perder peso, pero empiezas a dejar de comer. Entonces, todo eso empiezas a notar que a ti te pasa algo. ¿Qué ocurre? Que desde el exterior, la gente que... Tu familia, tus amigos, la gente que convive contigo, al ser una enfermedad tan desconocida y que hablamos tan poco, no saben identificar bien, no saben ponerle nombre. Entonces, mis padres pensaban que su hija estaba triste. Claro. Triste. Pero no eran capaces de ver que su hija se estaba poniendo enferma y que estaba enferma. Sí, además es que yo creo que es una enfermedad durísima en todos los casos. Quiero decir, al que la sufre y a la persona que rodea, al que sufre. Tú en este proceso de depresión llega un punto que llegas a la ideación suicida, a quiero tomar esta decisión ahora mismo con mi vida. ¿Cómo lo viviste eso? Porque además muchas veces dicen, es algo cobarde. No, no es algo cobarde. Es algo... A veces es que lo que creo que no se entiende es que tienes un sufrimiento tan grande que es la única opción que ves de que pare. O sea, no es ni mucho menos algo cobarde. Para mí una persona que se quita la vida es una persona que no es nada cobarde, sino que es valiente porque realmente mira lo que estás haciendo. ¿Y cómo llegas a ese momento? Pues porque el dolor que tú sientes aquí, aquí adentro, es muy muy grande. Y lo único que quieres es que te quiten esto de aquí. Yo le decía a mis padres, por favor, llevarme a algún sitio que me quiten esto de aquí, y que me saquen esto de aquí, ¿no? Y entonces la única manera de que te quiten ese sufrimiento, tú ves que solamente es suicidándote. Y es así. Tú empiezas a pensar en eso. Dices, estoy sufriendo, estoy sufriendo, aguanto un poco más, pero tú siempre juegas con ese as y lo tienes ahí y lo piensas así. Cuando ya no pueda más, me quitaré la vida. Y piensas así. Y eso también te da tranquilidad porque cuando no, el pensar, bueno, pero es que mi solución es esto. Entonces ahí, pues bueno, ese es ese momento. Es ese momento en el que empiezas a pensarlo, en cómo hacerlo, en venderte en internet y ver cómo podría ser. O sea, es todo un proceso y una bola que se va haciendo más grande hasta que lo haces o lo ejecutas. ¿Y recuerdas en qué momento, en qué situación estabas la primera vez que ya no solo que lo pensaste? Porque hemos dicho que esto es un pensamiento recurrente. De hecho, te diré que ahora mismo, después de la pandemia, se sabe que siete de cada diez jóvenes han tenido ideación. Es decir, tienen ese pensamiento que no es nada raro. Además, más aún a día de hoy. ¿Recuerdas el día que ejecutaste ese intento? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y también creo que me gustaría mucho saber qué es lo que hiciste, a quién. Si pediste tu ayuda o si fue alguien de fuera que te dijo Edurne, se acabó. Este es el punto de inflexión para buscar ayuda. No, no. Yo la primera vez que me intento suicidar es con pastillas y yo vivía en Barcelona, en un piso yo sola. Recuerdo perfectamente el piso, un piso pequeño, lo típico de soltera, de esto. Y es allí donde me tomo todas las pastillas que había y más para esto. Pero es que es curioso, porque al final empiezas a decir, claro, yo estaba allí sola. Entonces, eres valiente, pero no. Porque yo antes de tomarlas, y cuando las tomo, llamo al 112. Porque, claro, estaba sola. Entonces, recuerdo perfectamente que el 112 te dice, deja la puerta abierta y ahora vamos. Y ya no recuerdo nada más. No recuerdo ni cómo colgar el teléfono ni nada, nada más. Solo recuerdo aparecer en un hospital, en urgencias de un hospital. Y ahí fue ya cuando te ingresaron, que estuviste ingresada cerca de cuatro meses. Ha habido dos etapas ahí. Una, en la cual ahí no me ingresan, y ahí, por eso, estamos hablando del año 2006. O sea, creo que algo hemos avanzado en la salud pública en este tema. Pero yo recuerdo, mis padres estaban en el País Vasco. Yo estaba en Barcelona. Tienen que llamar a tus padres para que vengan desde el País Vasco en coche cinco horas para que te recojan en un hospital. Bueno, pues llaman a mis padres para que me vengan a recoger a un hospital y en ese tramo a mí me dan en alta y me dejan irme sola. Recuerdo perfectamente a una cafetería enfrente del hospital. Esto espero que ahora... Está mucho mejor. ...no ocurra. No ocurra, pero esto es una realidad. O sea, yo recuerdo estar en una cafetería y imagínate, pues después del chute, después de la lavada de estómago y estas cosas, ¿cómo estás? Sí, no, no. Esto es verdad. Es tremendo. O sea, puedo decirte con seguridad que ahora no es así. Se fuerza el ingreso cuando sabemos que esa persona, su vida corre peligro si se va de allí, pues por lo que tú has dicho, ¿no? Porque en ese momento exacto tú estás sola en Barcelona, se mira mucho el contexto de la persona y si es necesario, aunque médicamente no sea necesario, si contextualmente sabemos que esa persona va a correr peligro si vuelve a casa... Corres peligro, o sea, es que no sabes si la próxima vez va a ser enfrente a ese coche que va a pasar ahí. Exacto, se queda ingresado bajo... Aunque sea observación. Y Edurne, yo quiero preguntarte, porque yo entiendo que estoy un poco sesgada como enfermera, pero yo siento que os deshumanizamos muchas veces, ¿no? Venís al hospital y es un poco... Quítate tu ropa, ponte este camisón, túmbate, siéntate, se come a la hora que nosotros decimos, tómate estas pastillas, vende para que te vamos a hacer una prueba... ¿Cómo has sentido tú que...? Sí, me gustaría también alguna experiencia mala para que si algún compañero lo está viendo también reflexione, porque yo creo que es un punto, esta entrevista también de autocrítica para los sanitarios. Y también, oye, si tienes algo que felicitar o algún recuerdo bonito de algún profesional sanitario que fue como eso que dicen, ¿no? No por romantizarlo, porque es nuestro trabajo, pero sí, algo bonito que a ti te gustó. Bueno, yo creo que ya he sido crítica en lo primero que te he explicado, en ese primer contacto en urgencias con esto. Yo ingreso en un hospital público o en un hospital privado. O sea, no conozco la sanidad pública a nivel psiquiátrico, pero sí conozco a mucha gente que ha pasado por ahí y las experiencias no son buenas, por lo que tú has dicho. No. Por lo que tú has dicho. O sea, yo, después de hacer público esto, me viene mucha, mucha gente joven, joven, estoy hablando de 14 a 25, bueno, es que increíble, o sea, a través de redes sociales, ya gente que vas conociendo y estas cosas, ¿cómo viven esa hospitalización? Y el feedback que tengo es, no quiero volver. Haced lo que queráis, pero no me ingreséis en un hospital. Por eso, por la deshumanización que hay. Entras en un sitio, y más los jóvenes. O sea, una de las cosas que nuestro gobierno tiene que preparar es que no se puede mezclar, o sea, hay que valorar el caso de cada uno. Exacto. Y un joven no puede entrar en un hospital psiquiátrico con una persona que no tiene nada que ver con él, ni en edad, ni en los sintomatógicos, o sea, en lo que está padeciendo, ni nada. Entonces, yo sí tendría, bueno, yo siempre digo, mi sueño sería preparar algo solo para jóvenes, para que esos jóvenes que tanto necesitan, pues, que les digas, tienes que ir a un psiquiátrico, te digan, vale, qué bien, pero que vayan bien, como cuando vas a otro, cualquier hospital, a tratarte otra cosa, porque ese problema lo tenemos y es bastante grande, y a nosotros seguramente para mayores igual. Entonces, yo fui a un servicio privado. No todo el mundo se puede permitir un servicio como este, o sea, entiendo perfectamente. Entonces, sí, aún en privado, tú eres un número más. O sea, yo estaba en un hospital muy pequeño, con muy pocas habitaciones, con muy poca gente, muy diferente, pero bueno, sí, te ponen una batalla. O sea, tú imagínate, además, yo me paso un mes entero escalando los Alpes, vengo un día y caigo en el agujero, porque vengo a la realidad, que la realidad era esta, donde te tienes que aclimatar, para mí me tenía que aclimatar a vivir en esta vida, y el día siguiente estoy en un hospital psiquiátrico. O sea, yo recuerdo el día que a la tarde me sientan en una mesa, con un montón de gente que no conoces de nada, y te ponen a hacer punto. Y dices, a ver, ¿pordona? ¿Punto? No, bueno, si no quieres punto, un puzzle. Y yo, a ver. Ya. O sea, que ayer estaba escalando en hielo. Es que sientes que te han robado tu vida. Claro. ¿No? O sea, además es como, y sí que me gustaría puntualizar una cosa que tú has dicho, que es importantísima y no se dice. No se dice, pero los servicios de urgencias muchas veces están absolutamente desbordados. Claro, con la exhaust. Y si tú dices ya que dentro de una unidad mezclamos a pacientes con la misma, a lo mejor no exactamente la misma patología, porque puede ser un trastorno bipolar, con una depresión, pero bueno, más que menos dices, más o menos es esta especialidad. Imagínate en urgencias que igual está una persona que ha tenido un infarto, con una persona que ha tenido un ictus, con una persona, un problema de salud mental. Muchas veces algo durísimo, que a mí me impactó, pero desde que yo era alumna de enfermería, es cuando atamos a los pacientes, por seguridad, ya no sé de quién, porque si dices, no es para que no se hagan daño, pero es lo que tú dices. A lo mejor a ti simplemente, paciente de salud mental, se le ata la cama. Bueno. Es, no sé si a ti te ha pasado. Yo soy de los que no, gracias a Dios. Pero es absolutamente traumático y es lo que tú dices, ¿no? O sea, en qué momento yo venía de aquí y que puedes tener, oye, un momento, un pico de, pues esa, vamos a decir, locura transitoria o ese episodio, ¿no? Sí, que sí, que es esto, que es un momento dado. Exacto, pero sí que creo que esto porque... A la cama, pues no. O sea, yo no soy de esas personas, pero sí, hay mucha gente. Hay mucha gente de este tipo. Entonces, es que es una enfermedad y las enfermedades mentales tenemos que, yo pido que se trabaje más en todo esto, pero que se trabaje desde el cariño al paciente. Porque aquí creo que tienes una historia bonita, ¿puede ser? Sí, sí. Yo recordaré a una enfermera que tenía en el hospital cuando yo estuve ingresada. O sea, es verdad que las enfermeras que estáis allí cuidando de nosotros no puedes tener un contacto una pasada, porque si no, os acaparamos, o sea, os comemos, es así. O sea, tienes una... Porque además, al final, cuando estás en un hospital y pasas dos meses, tienes una dependencia del hospital que entras en una burbuja y no quieres salir. Exacto. No quieres salir y eso tampoco es, porque tu vida real está ahí afuera. Pero había una enfermera, recuerdo perfectamente, que me contaba un montón de historias, ella viajaba un montón a Cuba, me traía libros sobre esto, que terminé, salí del hospital y me fui con mis padres a Cuba. O sea, me dio tanto, que solamente era charlar, pero estar ahí con cariño, yo creo que no, o sea, es una profesional. Sí, sí, es que a veces es acompañar, Sí, 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 que es acompañar. Hay una frase que dicen, si puedes curar, cura, si no puedes curar, acompaña. Acompaña. Y es a veces lo que necesitas, o sea, yo por eso, me encanta la enfermería, porque, pues, no, no, a veces no es el diagnóstico, es estar ahí, es ser tus manos cuando tú no te puedes valer, es ser tus piernas cuando estás en la cama, o simplemente estar y escuchar, ¿no? Yo creo que es, te doy las gracias por compartir esto, porque como enfermera, lógicamente, me halaga tener compañeras así, que yo creo que por suerte es la mayoría de nosotras, porque decidimos que nuestro trabajo sea cuidaros, ¿no? Yo decía, qué más bonito hay, que te paguen por ayudar, si realmente es como, es como algo maravilloso. ¿Cuándo notas tú que te estás recuperando y que ves un poco la luz? Bueno, a ver, al final, tú sabes mejor que yo, la medicación necesita un subtiempo, unos 15 días para que empiece a hacer efecto, no toda la medicación vale para todo el mundo, eso también no es fácil, no vamos a ver que no es fácil las enfermedades mentales, que el tratamiento de enfermedades lo que a mí me vale no te vale a ti y esto no es, no es que todo, entonces, a que te busquen un tratamiento y que el tratamiento funcione, pues no es, hay un momento. No hay una poción mágica. No, no hay, no en lo mío sirve para ti ni esto, entonces ya cuando empiezo ya el tratamiento, cuando empiezo a ver un poco que me encuentro mejor, es verdad que yo he tenido mucho apoyo de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros que hacía entonces expediciones y estas cosas y empiezo a ver un poco la luz, a sentirme un poco mejor, a querer hacer cosas, a querer volver a empezar a entrenar, a que aquel peso que me producía, aquella ansiedad, pues bueno, ese peso de la mochila se va un poco aliviando y eso es gracias a los profesionales, a la medicación, yo soy gran defensora de la, o sea, hay que medicarse y lo que pasa es que todavía sigue siendo un tabú esto porque a mí si mañana me dicen que tengo un problema en los riñones, me voy a tomar lo que me digan, así, y cuando te dicen y es que todavía es, porque yo lo veo, en mi casa tengo personas que necesitan tomar, o sea, que tienen problemas de salud mental y les dices que tienen que tomar esta pasilla, esta y esta, o una, y porque está relacionado con la salud mental y estas cosas, nos cuesta tomarlas y yo, pero si es lo mismo, o sea, si nuestra cabeza es parte de nuestro cuerpo, si yo mañana te digo que te tomes para el riñón no me vas a decir nada, pero si te tomes un antidepresivo me vas a decir, pero es que como, porque no sé qué, porque socialmente nos lo hemos manejado de esa manera. Total, y como sanitaria te diré que también una cosa que notamos es que se empieza la medicación, pero en el momento en el que se den bien, dicen yo ya estoy bien y lo dejo, entonces claro, no, estás bien, pero esto es como el hipertenso que nos pasa mucho con los señores mayores, ¿tienes alguna enfermedad? No, ¿qué pastillas tomas? Y te dicen la pastilla, la tensión, claro, ya no tienes la tensión alta porque estás tomando la medicación, entonces esto sucede y además me gustaría preguntarte, ¿cómo fue en tu caso esta situación del tratamiento? A ver, a una persona que tiene una enfermedad mental o una depresión o lo que sea, lo peor que le digas es, o sea, venga, no estés triste, lo tienes todo, sal y estas cosas, porque la persona que te está escuchando no lo va a entender, no lo entendemos, porque sí, tú ves que yo lo tengo todo, pero yo, te estoy diciendo por eso, si yo me daría cuenta de que lo tengo todo, no estaría así. Exacto. Entonces, ahí está, ahí has dicho tú muy bien, ahí es un acompañamiento, una escucha, que sí, que a veces las personas que tenemos depresión, que estamos mal, somos un tostón, sí, puede ser, sí, pero es que también es una persona que tiene el pie roto y le tienes que llevar todos los días en coche, mira, le tengo que llevar al trabajo, le tengo que dejar a mi marido en el trabajo, luego lo recojo, también es incómodo eso, pues a una persona que tiene una enfermedad mental, escucharla, aunque te parezca un tostón, no sabes el favor que le estás haciendo, la escucha y el acompañamiento, y yo en eso he tenido mucha suerte, o sea, bueno, mi familia al principio le cuesta, le cuesta darse cuenta de que a su hija le tiene que dejar en un psiquiátrico, que tiene una enfermedad mental, que tiene una depresión, ¿por qué? porque es desconocido totalmente, y el estigma que hay, y el tabú que es, 2006, es que ya no estamos hablando del año 2022, estamos hablando del año 2006, ya han pasado, ya ha llovido desde entonces, no era lo mismo, o sea, mi madre deja de tomar café con sus amigas cuando a mí me ingresan, ¿por qué? Y yo si en aquel momento hubiera tenido un cáncer o cualquier otra cosa, seguro que iba todos los días a tomar café, ay, qué tal la quimio de tu hija, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿cómo voy a ir yo a tomar café si mi hija está en un psiquiátrico? Claro, parece que te van a preguntar y es malo y hay que ocultarlo, ¿no? claro, entonces, bueno, pues es un proceso, es un proceso, y es un proceso en el que al principio la medicación es una, a medida que te vas sintiendo mejor se te va regulando y tú puedes hacer una vida normal, una vida normal, tienes tus psicólogos, tus psiquiatras que te revisan y estas cosas, y tú poco a poco te empiezas a sentir mejor, para mí una de las cosas muy importantes también en la depresión es la actividad física, o sea, el deporte y está demostrado con evidencia científica que las sustancias químicas que se desprenden de nuestro cuerpo cuando realizamos deporte son beneficiosas para nuestro cerebro y salud mental. de hecho, tengo que dar a favor de la medicina es que cuando me empecé a poner en esos dos meses me empiezo a poner mejor y el tratamiento empieza a hacer efecto, me ponen una pulsera y me dejan salir al parque de enfrente a correr. Pero otra vez deshumanizando, ¿no? Un poco yo me siento esto de una pulsera. Bueno, por lo menos que si se pierde que sepan de dónde viene. Es verdad, eso es verdad. No, pero bueno, o sea, pero te empiezas a hacer deporte. Para mí el deporte ha sido, creo que, muy bueno. O sea, no tenemos que hacer ocho miles ni tenemos que hacer un maratón corriendo, pero hacer ejercicio físico ayuda a esto también. ¿Cómo enfocar esta pregunta? No sé si preguntarte qué le dirías a la Edurne de 2006 si es el mismo mensaje que le dirías a una persona que estaba como tú estabas en 2006. ¿Qué crees que te hubiera gustado escuchar? Porque entiendo que tu familia lo hizo lo mejor que supo y que no podemos reprochar nada, pero a lo mejor que ahora con perspectiva dices me hubiera gustado escuchar esto. Me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho que pediría ayuda antes, no llevar al extremo a quien te intentes quitar la vida, porque yo soy de esas afortunadas que no llego a conseguirlo, pero por desgracia hemos perdido y la gente ha perdido muchos, todos hemos perdido amigos, familiares, porque el hecho se ha consumado. Entonces, me encantaría que alguien me hubiera dicho eso, y que pedir ayuda no tengamos miedo a eso, de pedir ayuda, que ese tabú termine, que al igual que si tengo otra enfermedad algún día consigamos que se pida ayuda y nos den ayuda como cualquier otra enfermedad. Y segundo, que de esto se sale, que de esto se sale, que hay que tener paciencia, que es una enfermedad que yo no estoy libre de no tener otra depresión y caer de nuevo, no, pero bueno, tengo una ventaja, la ventaja es de haberlo pasado anteriormente, ahora pediré antes ayuda, ¿por qué? Porque cuando empiezan esos síntomas, yo, eh, cuidado, y me voy al psiquiatra directamente, y le digo, a ver, que nos pasa esto, o sea, sin ningún problema. Entonces, a esa edurneo, a cualquier persona que estaba, que estará en la misma situación que yo estaba en el año 2006, que pida ayuda y que, y que, y que esto, que de esto se sale, que se puede salir. Qué bien, me da, me da mucha esperanza escucharte y, y no sé, me reconforta ver que, pues justo que hay personas como tú que además comparten esto, que te lo decía fuera de cámaras, ¿no? Que al final no, no es tan común y es tremendamente generoso que, que alguien puede identificarse con alguien como tú. ¿Qué le pedirías a la sanidad de nuestro país? Y ya, sí que te pido que te enfoques en lo que tú has vivido, no en otra cosa, porque pedir algo a la salud mental en general igual es muy ambicioso, pero tú con tu experiencia dirías, ¿qué crees que tanto el sistema como los propios sanitarios deberíamos mejorar para atenderos? A la sanidad le pediría que no podemos esperar o una persona que, que, que de un médico de cabecera se derive a un psicólogo o a un psiquiatra no tenga que esperar dos meses. Que en dos meses o en un mes en una persona que está mal pueden pasar muchas cosas. Muchas. Es decir, puede que no esté. Entonces, le pediría a nuestra sanidad que esto mejorase. Y luego, le pediría también que de ahí en el momento en el que tenemos que ingresar y esto, que tú lo has dicho, que haya humanidad, ¿no? que tengamos de alguna manera a unos sitios que a mí no me llame un joven o una joven de 19 años que diga yo no quiero ingresar, quiero que me curen, quiero que me ayuden, pero es que yo no quiero estar ahí adentro. No por el hecho de estar en un psiquiátrico, de cómo tenemos sanitariamente y organizado ese tema. Creo que ahí hay un recorrido de mejora muy, muy grande. Pues me quedo con tus últimas palabras porque creo que tenemos mucho que aprender de vosotros, no solo como pacientes sino como personas que nos enseñáis más de lo que nos enseñan los libros y cualquier otro sitio. Así que te doy las gracias como enfermera y como docente porque creo que esto es lo más valioso que podemos escuchar. Gracias, gracias a ti.